El portal de Barcelona Nos encontramos aquí en Barcelona en la grabación del nuevo videoclip de Joe Evera Vamos a ver que nos cuenta este gran artista que ha venido desde República Dominicana aquí a la ciudad condal, vamos Si Cristo perdonó, dime por qué tú no volvamos a intentarlo Buenas tardes Joe, cuéntanos, ¿qué tal se encuentra usted en Barcelona? ¿Cómo ha encontrado la ciudad? Magnífico, siempre que vengo de gira, esta es la base para trabajar en diferentes partes de Europa Sabemos que se encuentra con una nueva producción, Bandeja de Plata es el tema que está promocionando El que va a ser el videoclip, ¿por qué Barcelona? ¿Por qué una ciudad tan cosmopolitan para este videoclip? Bueno, hay muchísimas cosas importantes que podemos presentarle al mundo a través de este video Y aprovechar que estamos acá de gira y le llevamos cosas frescas a nuestro país y al mundo Pero bonita también y con un saborcito también tropical porque está haciendo un poco de calor ahora Entonces por eso aprovechamos hacerlo aquí en Barcelona en este momento Más de 14 producciones musicales, Joe, una vida artística con una trayectoria impresionante Dígame, ¿qué se siente ser un embajador internacional de la música bachata? Es un privilegio, es un honor, es algo divino que Dios me ha puesto para que yo sea embajador de nuestra cultura, de nuestra música Y que la lleve por el mundo, yo no pensaba nunca ser lo que soy y Dios me ha dado esa oportunidad Y el público por supuesto y ustedes los medios también Claro que sí, y bueno, sabemos una problemática importante ahora en el mundo de la música, la piratería ¿Cómo lleva a Joe Evera esto? ¿Ha influido un poquito, bastante? Cuéntanos Bueno, la piratería es algo que ha hecho muchísimo daño a la industria A la industria de la música Pero bueno, hay que aprender a vivir con ese mal porque ya está y yo creo que salir de ahí es un poco complejo Hay que seguir y luchar, aprender a vivir con ese problema Sobre todo, claro, pedir a los fans que compren los discos, que sigamos como a la antigua, ¿no? Como siempre apoyando el talento y que esto no se pierda Que así sea, esperamos que sí, que la gente adquiera los discos o los CD y que lo tengan por lo menos como recuerdo Muy bien, Joe, por último, un saludo para todo tu público aquí en Europa, sobre todo en Barcelona Por tal que te escucha, que te sigue con los medios de comunicación, con la radio, que siempre está pendiente de tus éxitos Un saludo de veras, pero muy de veras a toda mi gente querida de aquí de Barcelona y del mundo Que ve este espacio 08 Sección Una cosita, yo voy a ser atrevida ahora Y me cantaría un trocito de su canción Bandeja de Plata, por favor, para sus fans Sé que al dudar se te hace difícil aceptar que te quiero Y lograré que comprendas que eres el amor Que me hace sentir, que me hace vibrar y me levanta al cielo Porque razón le haces daño a mi corazón y me hieres Te dolerá cuando vea que si es de verdad que no aguanta más Mi corazoncito de pena se muere Si quiere, ábreme el pecho, puedes inspeccionar Lo que siento por dentro no es artificial Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño igual No perdamos más tiempo y déjate llevar Bravo, un aplauso chicos, de verdad, muchísimas gracias Yo he una excelente persona, te deseamos muchísimos éxitos Y que la pases súper bien en Barcelona Amén, muchísimas gracias a ustedes, gracias El portal de Barcelona